Siguiendo con más información, desde la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, se asegura que se mantiene la atención en las cuarterías para atender a las familias de jornaleros agrícolas, luego, desafortunadamente, de la muerte de algunos menores de edad por infecciones. La situación que impera en las cuarterías del norte de Sinaloa sigue emprendiendo focos rojos al encontrarse condiciones deplorables para quienes ahí habitan, que regularmente son personas que llegan a la región de otros estados a realizar labores en el campo. El delegado del Trabajo y Previsión Social en la zona norte de Sinaloa, Juan Francisco López Orduño, dijo que el tema de la salud entre los menores de edad que ahí habitan, niños y bebés que llegan con sus padres, es de las mayores preocupaciones, pues las bajas temperaturas provocan enfermedades respiratorias graves. Actualmente, dijo, no hay ningún menor hospitalizado, pero se han llegado a tener 11 niños con necesidad de atención médica urgente por esta causa. Encontramos en las cuarterías situaciones deprimentes, niños cuatro o cinco tirados en el suelo, ni siquiera piso, ni cáter ni nada de eso. Se hizo un censo ahí inmediatamente de todos los niños, y aquellos lugares donde no tenían donde dormir, a todos se les regaló colchones por bienestar. Se levantó un censo también de los más pequeños para darles una atención médica constante, y ahí incluso todas las brigadas llevaban dos médicos, ahí recetaron a todos los niños. Además, se detectó que algunos menores han estado realizando trabajos en el campo, lo cual está prohibido, y por ello las agrícolas que contratan a los jornaleros se han hecho acreedores a multas económicas por esta situación. Sí, eran niños en promedio de 10 a 15 años, casi todos, ningún pequeño, pero sí de 10 años en adelante, y acuérdense que en el campo no pueden trabajar menores de edad, independientemente que hayan cumplido 17 años, no, tienen que tener cumplido los 18. Pueden trabajar acá, medio turno en la ciudad, con permiso de los padres y de nosotros, pero en el campo está prohibido por los altos calores y lo que hoy llaman infecciones en la piel, etc.